En el acto de presentación de su nuevo libro, paradójicamente llamado Democracia y sus Derechos, José Luis Rodríguez Zapatero tuvo la oportunidad de contestar a muchas preguntas que se le han hecho y que querían hacerles los periódicos y que todos queremos hacerles desde el pasado 28 de julio, sobre su rol de observador en las elecciones de Venezuela y sobre su rol relacionado con la salida, el destierro de Edmundo González para despejar el camino a la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Fue realmente objetivo? ¿No lo fue? ¿Por qué? En fin, ¿qué es lo que contestó a los medios? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizarlo todo, no tiene desperdicio, y cuidado porque hay una mentira muy grande que podemos detectar de sus pocas declaraciones que van a dar la vuelta a todo lo que él está diciendo, por mucho que racionalmente podríamos darle la razón a todo lo que dice, porque está bien encajado en el fondo, esa mentira da la vuelta a todo y le delata en un rol bastante diferente y distinto del que realmente él quiere aparentar. Así que si quieres descubrir en qué consiste esta mentira, no te lo pierdas. Vamos con el vídeo. ¿Por qué calla? ¿Por qué no habla? Porque le preguntaron sobre la selección, no le preguntaron sobre Edmundo González, le preguntaron sobre... ¿Y qué hay de las elecciones? ¿Por qué usted no habla de las elecciones? ¿Pero por qué no presenta Maduro las actas? Y a todas esas preguntas por las que Rodríguez Zapatero desempeñó un cargo para Nicolás Maduro, Zapatero las elude y evita hablar de dictadura refiriéndose a Maduro. Escucha. Me reitero lo que he dicho. No voy a hacer valoraciones de las posiciones de unos y de otros porque debo preservar esa confianza. No va a hacer valoraciones de las posiciones de uno y de otro porque debe preservar esa confianza. ¿La confianza de quién? De Maduro, obviamente, después de todo lo que hemos visto. Pero si su rol era el de observador y como observador calla. Entonces, ¿a quién está sirviendo? No puede decir y vendernos que está de equidistante cuando, sin embargo, el hecho de que calle, lo único y la única parte a la que ofrece ventaja es a la parte que no ha presentado las actas. Es que es evidente. Y esta es otra demostración de que Zapatero, en el fondo, está haciendo las partes y es asesor y es presuntamente cómplice de la dictadura criminal. Presuntamente. Porque, claro, aquí no tenemos prueba. Pero podemos intuir, ¿no? Estamos en las especulaciones que esté revistiendo este rol para la dictadura de Venezuela. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿y por qué calla? Porque, como todo colaborador que se acerca a Maduro, Maduro se encarga de atraparle de una manera suficientemente atada para que, ante la eventualidad de que le traicione, esa persona pague caro con sus propiedades o, por qué no, incluso con su reputación. Fíjate lo que dice Jaime Bailey sobre Zapatero y su relación con Maduro y sobre cómo Maduro le tiene bien atado para que Zapatero no hable. Pero sí tengo información más o menos confiable, de fuentes generalmente serias, ¿no? Zapatero era más chavista que Chávez en aquellos tiempos, ¿no? Era más chavista que Chávez. ¿Cuándo murió Chávez? Era una de las viudas de Chávez, ¿no? Y mucha gente piensa que Chávez le escondió a Zapatero unos dineros muy copiosos, ¿no? ¿Cuánto? No sé. ¿Dónde? No sé. Eso podría explicar, en parte, el miedo a que Zapatero rompa con la dictadura venezolana. Que se sepa que ha recibido dinero de ella, ¿no? Hay también el rumor de que Zapatero no solo tiene miedo por los dineros que habría recibido y que están muy bien escondidos y que ni ustedes ni yo vamos a encontrar prontamente, sino que también tiene miedo porque se ve que Chávez y Maduro le aprendieron esto a Fidel Castro y cuando tienen algún invitado importante, influyente, al que desean cortejar, le envían mujeres, ¿no? Fidel Castro hacía esto. Dicen que esto ha ocurrido con Zapatero, ¿no? Que la dictadura de Maduro tiene unos videos en los cuales se aprecia al señor Zapatero, en refriedas eróticas con mujeres muy lindas, pero también, fíjense, acá interviene el ego, la vanidad, ¿no? Él, por soberbia, está empecinado, está obstinado en ganar el Nobel de la Paz. Él quiere ganar el Nobel de la Paz y él cree que Venezuela es su gran oportunidad para ganarlo. Se ha convertido en un personaje indigno, miserable. Y no es un mediador, es un traidor. Y esto es lo que nos cuenta Jaime Bailey. Según su teoría, básicamente, lo que tenemos es a un expresidente miserable, Rodríguez Zapatero, que, en fin, es víctima prácticamente de la extorsión de Nicolás Maduro por colaborar con Nicolás Maduro, como todos aquellos que se acercan a un psicópata. El psicópata, al final, le abduce o tiene algo con el que puede extorsionarles y, al final, bueno, consigue que esas personas obren en su favor. En este caso, Zapatero tiene miedo a perder dinero y tiene miedo a perder la fama necesaria y el aprecio internacional necesario para algún día poder ganar el Nobel. En fin, pero quiero llegar a este punto a preguntarte, ¿te encaja toda esta teoría? Las cinco preguntas a las que hemos contestado, ¿crees que hay otras respuestas? ¿Cuáles podrían ser? Y, sobre todo, ¿hay más preguntas a las que deberíamos contestar? ¿O qué Zapatero debería contestar? Fórmúlala en la caja de comentarios. Ahí te espero. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Un mago. ¡Suscríbete al canal!